¡Tatatatatatamor! ¡Y de nuevo! ¡Tatatatatatamor! ¡Ay! 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 Es muy tarde para decir lo siento Ya es muy tarde para remediar el sufrimiento Y te alejaste de mi vida sin decirme nada Y ahora vienes arrepentida, pero ya no quiero nada Arrepentida tú vienes a decirme, que te perdone que ya no vas a irte Arrepentida tú vienes a decirme, que el verdadero amor conmigo lo tuviste Arrepentida tú vienes a decirme, que te perdone que ya no vas a irte Arrepentida tú vienes a decirme, que el verdadero amor conmigo lo tuviste Arrepentida, arrepentida, arrepentida ¡Gosa, goza! José Bolaños Ya es muy tarde para decir lo siento Ya es muy tarde para remediar este sufrimiento Te alejaste de mi vida sin decirme nada Y ahora vienes arrepentida pero ya no quiero nada Arrepentida tú vienes a decirme que te perdone que ya no vas a irte Arrepentida tú vienes a decirme que el verdadero amor conmigo lo tuviste Arrepentida tú vienes a decirme que te perdone que ya no vas a irte Arrepentida tú vienes a decirme que el verdadero amor conmigo lo tuviste Arrepentida, arrepentida, arrepentida Arrepentida tú vienes a decirme que el verdadero amor conmigo lo tuviste Arrepentida tú vienes a decirme que el verdadero amor conmigo lo tuviste Gracias por ver el video.